Hey que tal amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo gameplay de la ciudad de SimCity, el 2013 Y pues como ven ya reúne un poco de dinero, seguimos creando zonas residenciales que al parecer hace falta mano de obra Creo que aquí voy a poner otro parque, vamos a ver como va, voy a poner una plaza pequeña aquí Y a ver que más puedo poner, un deportivo por acá, no está muy grande A ver si, podría ponerlo acá Pues bueno, a ver vamos a seguir, a ver como están creciendo, aquí creo que ya volvieron las personas que se han ido por los aguas residuales Y pues la verdad no sé como hacer que se contenten los de acá Se necesita personal, pues a ver vamos a poner más zonas residenciales Aquí vamos a poner un poco, vamos a poner todo aquí Ya que es la zona donde más, a ver Vamos a ver, vamos a poner más aquí Vamos a agrandarlo un poquito más Vamos a poner más zonas comerciales Y pues espero que les vaya gustando esta serie Disculpen si no hablo mucho, pero pues es difícil estar concentrado y jugar al mismo tiempo Ahí está Vamos a poner más zonas comerciales para que no se nos vaya a la mierda esta ciudad Vamos a poner otra zona comercial por aquí Ahí está Como ven, miren Que imperio, que imperio, que imperio Estaba muy guapo, estaba muy chulo Y pues, a ver, vamos a ver Cuánto población tenemos, 203 Que dice, creo que necesitan trabajo Vamos a poner más trabajo Que dice aquí Causa falta de personal Pues ya, ya tiene su personal Ya no jodan Y pues vamos a poner Más Zonas De trabajo Se puede decir Vamos a poner Aquí A ver si ya se va regulando esto Ya que hay mucha demanda industrial Aquí podemos poner más Cerca de una intersección existente La vamos a cortar Uff 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 Pequeño fallo ahí Ni modo Vamos a poner más Industria por aquí Y poquito más por acá Aquí está Listo Vamos a seguir por aquí Vamos a ver cómo va esto Uff Uff Ya hay incendios Ya hay incendios Híjole Se está propagando Se tiene que poner la delegación por aquí Ya que la mayoría de los incendios ocurre acá Vamos a Agrandarlo Vamos a poner la campanita de siempre Vamos a ponerle más autos Más Garajes, perdón Y a ver Vamos a ver si ya no se va Uff 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 Un presupuesto Vamos a ver si ya todo va mejor Hay bastantes fuegos Esto no me gusta para nada Uy, un segundo Un segundín Perdón, perdón Listo Disculpen por el pequeño percance Pero pues había olvidado poner la alarma Si no Esto se me pone más Se me Se me alarga más de lo debido O se me acorta más de lo debido Uff Vamos a ver Uff 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 Hay demasiados incendios Y aún esto sigue cerrado Eso no me gusta Para nada Tengo que poner más mano de obra Que al parecer Si hay demasiada escasez Pero pues eso lo solucionaremos En un Pequeño Un segundo Uff No, no, no No quiero Por si me falta mano de obra Bueno Vamos a O O O O Vamos a seguirle por aquí Hasta acá Listo Uff Uff Listo Vamos a ponerlo Por aquí Uy El incendio se está propagando Y fuerte Fuerte Esto lo voy a dejar así Control Vamos a poner Las zonas residenciales Y vamos a poner un poco de Comercio Aquí Creo que lo que más se me está incendiando Es el comercio Uy Hay bastante Y todavía sigue cerrado esto Es fuego Que demoler 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 Esto es Otro 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 Ya 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 hay Ya hay personal Ya hay personal Listo Vamos a ver niveles de contaminación Hay basura por todas partes Vamos a ver esto Tengo un buen montón de basura para ti alcalde Al juzgar por el tamaño de este montón Parece que nadie va a encargar de recogerla Por un vertedero de basura Vamos a colocar un vertedero de basura Pero creo que por ahora no Ya que Híjole Se me incendió bastante La sonda Indus Bueno Vi bastante Pero pues como es Muy poca Voy a tener que demolerlos Aparte no son demasiados Esos edificios abandonados O sea O sea Yo creo que voy a tener que alargar esto Más Un poco más Un poco más Hasta acá Pero con Esto Vamos a tener que alargarlo Por aquí Extintor de incendios Vamos a ponerlo por acá Por acá Uf 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 Ya se me acaban los millones En qué velocidad Estamos en la Gepard Pues tengo que esperar A que me den más dinero Por ejemplo por ahí A ver Es que el presupuesto Me está gastando demasiado bomberos Y pues en parques 520 519 Ah por cierto Tengo que A poner más Un poco más de parques Para tener Una buena zona Por aquí Por ejemplo Por aquí Puedo poner una Acá puedo poner otra Muy bien Muy bien Aquí voy a poner más zona Residencial Ahí está Esto lo voy a dejar Todo en espacio Para la Para Uf Uf Hay demasiado Creo que voy a tener que poner Más zona Industrial Que es la que deja más dinero Al parecer Vamos a agrandar un poco esto No tengo suficiente Creo que Ahí está Creo que por aquí Estaría bien Y pues Vamos a ver Aquí puedo poner más Zona Industrial Ahí está Ahí está Vamos a ver Qué dicen Vamos a ver Qué dicen los bomberos Hola alcalde Mis amigos Y yo queremos ofrecer Un espectáculo Piro técnico Todo el mundo Seguridad va Lo haré Venga Venga Next Dinero Dinero Como al parecer Todo esto ya está lleno De autobuses Uf Disculpen Otra vez el sonidillo Pero es mi alarma Que dice que ya se Tiene que acabar el capítulo Y pues yo creo que sí En lo que junto Un poco da más dinero Y ahí les aviso Sí Hubo menos de 5 incendios Y se repobla esto Pero bueno Nos vemos En el próximo capítulo Amigos Espero que les vaya gustando esto Y nos vemos en la próxima Bye